Los ángulos paralelos Vamos a ver Tenéis que dibujar dos rectas paralelas ¿Sabéis lo que significa paralelas? Sí Que nunca se une Que nunca se une Y ahora Hay que cortarlas Por una recta Da igual Que no sea paralela Que las corte las dos Esa me vale Se empiezan a dibujar ángulos Y se vuelven locos Venga Aquí le llaman a esta R1 No veo dibujando R2 S Y ya se vuelven locos Ponen 1,3 5,7 Y esto lo ponen en azul 2,4 6,8 Vamos a ver Primera definición Ángulos Ángulos Opuestos por el vértice Porque viene en el libro Se han puesto un número a cada ángulo Bueno, para qué dice Que los ángulos opuestos por el vértice Están un vértice Y opuestos que están Un frente de otro El 1 está enfrente del 3 ¿Vale? Son opuestos por el vértice El 5 está enfrente del 7 Son opuestos por el vértice El 2 está enfrente del 4 ¿Vieron? Y el 6 del 8 Son opuestos ¿Eh? Y Ana dice que miden lo mismo ¿Miden lo mismo o no? Sí Sí miden lo mismo Yo puedo escribir Que 1 es igual que 3 2 es igual que 4 5 es igual que 7 Y 6 es igual que 8 ¿Dónde? Ángulos opuestos por el vértice Ángulos correspondientes A mí me dicen Que son correspondientes El 1 y el 5 Me dicen que el 1 y el 5 Son correspondientes ¿Cuáles más son correspondientes? El 1 con el 5 Porque ocupan la misma posición El 1 con el 5 ¿El 4 con cuál? Ahí está Bien Con el 2 Y el 7 con el 3 Fácil, ¿no? Fácil, fácil Y aquí ya es cuando se vuelve el loco Ponen Alternos externos ¿Eso qué es? ¿Qué me estás contando? ¿Y yo? Alternos externos Y dice Que el 1 y el 7 lo son Ternos que sean iguales Sino que son Alternos externos Ahí está No Ahí dice que son El 4 y el 6 Nada más Porque están por dentro Porque están por dentro El 1 y el 7 están por fuera Y el 4 y el 6 también dan para afuera Están para afuera Y los otros son Se llaman Alternos internos Porque están por dentro El 3 con el 5 Están por dentro Están dentro Y el 2 y el 8 también Vamos a sumar Recta, multiplicar y dividir El 2 y el 8 Gracias por ver el 2 Gracias por ver el 2